Hoy tenemos al jefe delegacional Valentín Maldonado acompañando a Toledo en eventos públicos donde descalifican a su servidor, donde dicen que no voy a ser candidato independiente, voy a compartirles esas imágenes, esos sonidos, donde viene el nivel de descalificación que se está utilizando y el uso de recursos públicos. El jefe delegacional en lugar de estar atendiendo la seguridad y la demanda ciudadana, pues anda ahí viendo cómo le pone el pie a candidatos independientes. Y que lo graben para que le pasen el video, para que sepan y como dijo mi presidente Raúl Flores, dirigente del PRD, ahora después de estar con el PRI, con Morena, con el PAN, ahora quiere hacerse independiente y quiero decirles que quería ser del constituyente, que el Instituto Nacional Electoral, ¿saben qué le dijo? Pues toma, porque eres un chapulín y hay una ley chapulín que no puede estar de partido en partido. Y se fregó, ya no puede ser nunca más diputado, por chapulín, por mentiroso y por tramposo. Por eso ojalá que los que están de su parte, mejor ya vénganse para acá, porque mi chamba tiene.